1 Internet es un pozo sin fondo de información increíblemente inspiradora e interesante, pero también tiene un lado oscuro, lleno de cosas extrañas, espeluznantes y confusas. Admítelo, todos hemos estado en ese lado de YouTube. Siempre comienza inocentemente con un clic en un título oscuro o una miniatura intrigante, pero no pasa mucho tiempo antes de que te deslices por un agujero de locura. De repente, son 3 horas más tarde y tus sugerencias están llenas de cosas totalmente inexplicables. ¿Qué pasó? Aquí te dejo dos extraños canales de YouTube que no sabías que existían. Algunos de estos canales ya no suben videos y la mayoría de ellos están en inglés, pero aun así, si te interesa visitarlos, te dejo los links en la descripción. Si es la primera vez que visitas los 12 más y te gusta este video, te invito a que te suscribas. Solo tienes que dar clic en suscribirse y ya que estás ahí, no olvides también la campanita. 04 TV Carnage Desde 1994, antes de la era de YouTube, Beckles solía hacer circular cintas VHS y después en DVDs de extraños videos, seleccionado de horas de malos programas de televisión grabadas en casa. Estas compilaciones llevaron a la creación de TV Carnage, una serie de videos caseros en la que su creador, Derek Beckles, destila todos los clips más extraños de las noticias nocturnas. Programas de acceso local, estos videos eran encontrados en DVD de una hora de duración. TV Carnage también tiene un canal de YouTube dedicado a alojar clips y mini montajes raros como en uno en el que Kathie Lee Gefford ofrece reflexiones filosóficas confusas y algo pasivo-agresivas entre sesiones de ejercicios aeróbicos de su popular video de entrenamiento. 04 Syriak Syriak es un animador británico surrealista que crea bucles de cosas espeluznantes y alucinantes, como dinosaurios hechos de dedos humanos que defecan manos que se convierten en otros dinosaurios en un ciclo interminable. ¿Confundido? Probablemente deberías estarlo. Las animaciones de Syriak son que empiezan con un apacible clip de la vida cotidiana. Sin embargo, rápidamente se convierten en escenas perturbadoras que tienen poca o ninguna explicación. 05 Benjamin Bennet De todos los youtubers raros, es difícil superar a Benjamin Bennet. Sus videos, que casi llegan a 300, están todos basados exactamente en la misma premisa. Él se sienta, mira y sonríe a la cámara. Durante 4 horas, cada uno de ellos. Y antes de que puedas preguntarlo, sí, es tan perturbador como suena. Las cosas se ponen interesantes en Sentado y Sonriendo Número 5. Y por interesante, quiero decir que un ladrón real entra, abre la puerta y ve lo que él está haciendo. Yo supongo que como cualquier persona sensata, el ladrón se asustó y se fue. Lo espeluznante es que Bennet no se mueve ni un centímetro mientras el ladrón está ahí. Él solo sigue sentado, sonriendo a la cámara. 05 Tomo News Funnies Con sede en Taipei, Taiwan, Next Media Animation produce segmentos satíricos de noticias generados por computadora. Todos sus videos están basados en noticias reales. Pero Next Media definitivamente no tiene miedo de ser satírico. El video sobre la visita de Justin Bieber a un santuario chino, por ejemplo, muestra alegremente a Bieber tomándose selfies con los cadáveres de los héroes de guerra condecorados y rociando fuentes de orina por todas las urnas de cerámica. 05 How To Basic How To Basic te engaña para que hagas clic en sus videos disfrazándolos con miniaturas inofensivas y dándoles nombres genéricos como cómo dejar de roncar o cómo hacer twerking como Miley Cyrus. No obstante, una vez que estás ahí, te encontrarás un video en el que aparece una persona jadiante y sin rostro que parece estar desnuda respirando pesadamente en el micrófono mientras rompe cosas, golpeándose los muslos con pescado crudo, rompiendo docenas de huevos y actuando todo tipo de horrores indescriptibles. Sinceramente, la mejor razón para seguir este canal es para poder usar los videos para bromear a tus amigos. Pero si estás de humor, los videos en sí tienen una especie de fascinación morbosa, parecida a yacas. 03 Helena Tisdale La creadora de este canal tomó el consejo de baila como si nadie te estuviera viendo, excepto que ella ha subido cientos de videos de baile random en YouTube. Lo que ves es lo que obtienes aquí, cientos de bailes para todo tipo de canciones. Extrañamente, las danzas parecen coreografiadas, no al azar, por lo que es probable que le dedique algo de tiempo a esto. Me pregunto si sus suscriptores han visto cada uno de sus videos. O tal vez solo están ahí por su sombrero salvaje. 03 Memory Hall Este es uno de los mejores canales de YouTube. Memory Hall recopila cintas VHS olvidadas, generalmente películas caseras y las edita en cortometrajes surrealistas que harán que se te ponga la carne de gallina. Los metrajes no fueron originalmente pensados como aterradores, pero cuando se ve en el estado de ánimo adecuado, son realmente espeluznantes. Memory Hall es un proyecto dirigido por las mismas personas responsables del blog Todo es Terrible. Todos sus videos son cortos, pero se encuentran entre las cosas más inquietantes e inexplicables que jamás verás en internet. Garantizado. 03 Silicon Baby Esta fanática de las muñecas renacidas, que son muñecas diseñadas para verse lo más realistas posible, ama tanto a sus pequeños bebés que hizo un canal de YouTube para ellos. Hay algo en la forma en que ella filma e interactúa con sus extraños hijos, que es tan espeluznante que al principio pensé que era a propósito, pero profundizar sugiere que Silicon Babies es algo sincero. Estoy seguro de que es una buena mujer, y no estoy en condiciones de menospreciar a nadie por sus pasatiempos, pero estos videos me erizan la piel. 08 Kraina Gruzwo TV Este canal contiene videos de un misterioso lugar llamado Mushroom Land, supuestamente un programa educativo para niños de Europa del Este de los años 80 y 90. Convide imágenes encontradas de programas para niños con imágenes extrañas de Agatha, su presentadora, cuyos ojos están pintados en sus gafas. Gran parte de su estilo consiste en filmaciones hechas para que parezcan grabadas en VHS, oraciones gramaticalmente incompletas, humor absurdo, música nostálgica y, por supuesto, imágenes perturbadoras. Está muy bien hecho y captura un estado de ánimo que muchos canales de YouTube supuestamente aterradores intentan, pero nunca logran. 08 My Dark Journal Si has oído hablar de Slenderman, prepárate para estar un poco perturbado Si no has oído hablar de Slenderman, prepárate para estar muy perturbado. Básicamente, este canal parece ser una serie de videos que involucra a una mujer y Slenderman. Como con todos los canales en esta lista, no tiene más sentido en contexto. Si hay un tema en ejecución más allá de Slenderman, la mayoría de los videos parecen estar relacionados con la religión y el asesinato. Además, está la chica haciendo videos para Papi y un tipo llamado Víctor, cuya esposa fue brutalmente asesinada en el holocausto. Como dije, no tiene mucho sentido en contexto. algunos de los videos pueden ser sangrientos y todavía se está deliberando sobre si es sangre real o no. 08 Don't Hug Me, I'm Scared Por su traducción al español, no me abraces, tengo miedo. Verás, a primera vista este canal se ve como un canal para niños. Pero si tienes hijos, no se los muestres. A menos que no quieras tanto a tus hijos y quieras marcarlos de por vida. 08 Don't Hug Me, I'm Scared se hizo famoso en internet hace algunos años gracias a su cortometraje que destruye infancias y lleva el mismo título. El corto te hace pensar que es un clip normal de un programa para niños solo para descarrilar lentamente en una pesadilla discordante de carne cruda, pegamentos brillantes y gritos. 08 The Little Fears Si tú eras ese niño que siempre estaba aterrorizando a los otros niños en las pijamadas o en las fogatas contando historias sobre asesinos en serie, The Little Fears es el canal de YouTube con el que estaba soñando. Este canal es un proyecto en solitario dirigido por una misteriosa mujer canadiense no identificada que recita una mezcla de creepypastas clásicos e historias de terror originales sobre escenas domésticas minimalistas y turbias. El efecto es contundente y aterrador. Las actualizaciones lamentablemente eran muy esporádicas y desde hace cuatro años no está activo este canal. Te recomiendo acurrucarte en tu cama con una manta y una linterna a medianoche y hagas un maratón con sus 38 videos. Buena mujer canadiense, si estás viendo esto, por favor regresa a YouTube. ¿Cuáles de estos canales ya conocías? Dime cuáles otros conoces. Déjamelo saber abajo en los comentarios. Eso es todo amigos, nos vemos la próxima semana si no pasa algo, gracias por ver el video y si te gustó no dejes de suscribirte, darle like y compartir, y si quieres apoyar a los dos demás te invito a visitar mi patria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.